¡Gallino Chistre! 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 en mi prosa, improviso con afán, la gente me escucharán, a través de esta torrente, y también está presente, el gran amigo Luján, para el 15 de febrero, para el 15 de febrero, Joel González, su sencillez, y los hermanos Valdés, para el 25 de enero. Jorge Martínez, yo espero, Jorge Martínez, yo espero, yo le brindo un agasajo, y otro que la plata trajo, para que nadie se enfrasque, Isidoro, y Anaís Velázquez, por allá, pa' chiguiré abajo. Oiga la cholita bella, mañana me voy con ella. Ellos que son de membrillo, ellos que son de membrillo, que no saben respaldar, otro que vino a pagar, ese fue Marcial Castillo. A la fiesta le dan brillo, y lo digo en los valores, porque son los seguidores, todos estos empresarios, porque ellos son notarios, aquí en los grandes valores. Vino Yeri Samaniego, que es muy buena pagadora, se lo digo sin demora, se lo hizo sin sosiego. Aldo Rente, yo me apego, en rima que sobresale, en las provincias centrales, y no otro pagador, se llama este señor, ese es Joel González. En antes Tiberio Herrera, en antes Tiberio Herrera, y Alexis Nava en mención, y Yenrique.com, te pagaron con chequera, Manuel Domínguez que espera, Manuel Domínguez que espera, mientras la guitarra suena, al decirlo no me apela, y el que cumple quien propone, porque aquel que gana pione, la fiesta le sale buena. Oiga la chorita bella, mañana me voy con ella. Vino con su repertorio, vino con su repertorio, a pagar el empresario, porque él lo hace a diario, ese fue Enrique Tenorio. Y con todo, el salvario, saludarle me conviene, en el momento que viene, a toda la gente que está acá, porque saluda en verdad, a Inversiones MSM. ¡Viva! ¡Vamos, guitarra! ¡Vamos, guitarra! Vino Enrique Tenorio, Y también Edi Velázquez, yo no quiero que se atasque al oír mi repertorio. Yo pienso que es muy notorio, y decirlo me conviene, soy poeta que no teme, de manera positiva, que viva, que viva, viva, Inversiones MSM. Luján Rojas, ya pagó, Luján Rojas, ya pagó, Luján Rojas, ya pagó, escuchando la guitarra, y yo sé que Luis Ibarra en antes acá llegó. Otro que se presentó fue los compas del Nansal, de forma fenomenal, en antes nos saludamos, ahí están los hermanos Ramos, del lunes de carnaval. ¡Viva! 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 Ahora le damos un aplauso, vamos a dar un aplauso a estos administradores de la fiesta, y la fecha de hoy, Inversiones MSM. ¡Viva! ¡Viva!